Doctor Javier Palacio Celorio Rue de la Keylago, Soy Paz de Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes que puede usted consultar, bajar, copiar, regalar Hágalo pronto Todo el material es gratuito Bueno Hace ocho días iniciamos una ministración si hay oración habrá poder y es que si oramos en santidad se tiene poder el Eterno regala poder a sus hijos porque dice el Tanakh que Él da poder a los que tienen corazón perfecto para con Él Ahora vamos a continuar con estos puntos porque vamos por puntos recuerda pero quiero retomar el punto número 28 yo decía en el punto número 28 no imitar las oraciones de los profetas usa tus propias palabras porque sí se puede imitar como oraron pero lo que dije yo hace ocho días es verdad es que si tú oras como oraron los profetas va a faltar el Espíritu que motivó que motivó esa frase esa oración entonces no va a ser lo mismo mejor usa tus propias palabras ese sería el 28 29 y 30 ahora vamos con el punto 31 amados preciosos yo estoy muy contento les voy a explicar por qué está viniendo la casa de Israel ya ya no es como antes cuando yo empecé a ministrar en el 2006 llegaban personas cumplan los mandamientos bueno el Shabbat lo voy a guardar hasta que Dios me lo ponga en mi corazón no pues ya lo puso acá en la Torah para qué quieres más entra al pacto de la circuncisión no yo voy a entrar cuando Yahweh me lo ponga en mi corazón y era como una lucha y todo esto lo he pasado por años pero estoy hablando de que estamos a finales del 2018 Gregoriano y ahora las cosas son muy distintas por ejemplo hay hermanos nuevecitos lógico tengo un contacto con ellos y ellos dicen doctor yo vi un video de usted y quiero ir a Tehuacán y quiero entrar a todos los pactos yo quiero Tebila quiero la circuncisión quiero romper maldiciones quiero todo ya no es esa lucha oye cuándo vas a entrar a los pactos ya no hay eso entonces hermanos pongan atención señal de que el tiempo ya está más corto definitivo y en el caso de las hermanas de las mujeres antes era mira la mitadjada así no pero por qué me voy a cubrir el cabello y por qué esto y por qué el otro y por mil cosas mira tu falda ten cuidado con tu falda y ahora no está habiendo esa lucha o tanta lucha no las mujercitas van viniendo y anhelan y anhelan vestirse como Yahweh manda señal de que el tiempo ya está más corto porque es decir ya empezó a despertar la casa de Israel y yo ya estoy más cansado la verdad pues los años van pasando pero eso me da nueva fuerza porque estoy viendo que hay almas que van a nacer y el Eterno traerá una multitud a sus pies bendito es Yahshua Mashiach bueno vamos con el punto 31 he dicho que hay que ir directamente al objetivo tú tienes una súplica no des rodeos al objetivo rápido al objetivo rápido número 32 una pregunta acaso tienes el 100% de fe crees que ya no vale la pena pedirle fe al Eterno crees que no vale la pena decirle aumentame la fe porque si tú crees que tienes el 100% de fe ya no pidas fe para que si ya la tienes la verdad es esta va uno creciendo va uno creciendo lo espiritual pero la mayoría de los hermanos no tienen el 100% de fe ahora yo todos los días yo tengo mucha fe pero todos los días le digo Abba aumentame la fe como aquel hombre que le dijo si creo pero aumentame la fe los discípulos le pidieron entonces un punto importante en la oración Padre Amado Yahweh aumentame la fe no no por favor no no lo dejen ese punto aparte no ahora 33 orar por los enfermos desde luego por los hermanos en primer lugar que estén enfermos por los quedoshim los santos por las keylot las congregaciones por los rohim por los hermanos en general por los perdidos 34 hagamos un alto acá hagamos un alto debe de haber un anhelo ferviente de obtener X o Z motivo a ver un anhelo porque si no hay un anhelo ferviente hermanos de obtener algo mejor no ores si no hay un anhelo ferviente por obtener algo mejor no ores porque no vas a lograr nada tiene que haber fe si tiene que haber un anhelo ferviente por eso el martes en el radio 7 de la noche voy a hablar sobre los anhelos falsos entonces debe de haber un anhelo ferviente para que tú obtengas la respuesta de Yahshua 35 no esperes respuestas negativas recuerda vamos a ver a ver lo que dice Marcos por aquellos hermanos que no se conectaron hace ocho días vamos a Marcos 11 en el 30 11 24 Marcos 11 24 perdón vamos para allá búsquenlo por favor Marcos 11 24 Aleluya bendito es el Abacadosh Marcos 11 24 lo tienen por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá todos a una sola voz o eso eso ahora a ver la clave es esto hermanos no le vamos a exigir al eterno verdad porque si no sería una irreverencia decirle o me respondes o me respondes no yo no me estoy refiriendo a eso es que el punto 35 para mí es importante bueno el que puse yo aquí como 35 es importante no esperes respuestas negativas porque si tú esperas respuestas negativas eso vas a tener según lo que pidas se ha hecho si tú esperas una respuesta negativa eso es lo que va a venir una respuesta negativa entonces según marcos 11 24 no dice eso no dice que esperemos respuestas negativas entonces no hay que esperar a ver no sé si me estoy dando a entender creo que sí verdad no esperes respuestas negativas porque si no entonces para qué horas no ores te ahorras el tiempo te dedica a otra cosa no no esperes respuestas negativas espera respuestas positivas o sea un sí de parte de Yahshua si no lo concede hay que insistir recuerda como aquella mujer con ese juez injusto porque si el juez injusto dio respuesta cuanto más el juez justo pero si tú dices a lo mejor no me lo concede eso no es fe no no es fe no entra dentro de fe de creer no no entra si tú dices yo estoy seguro que vendrá vendrá sí vendrá de una u otra forma pero va a venir al tiempo de Yahshua no a nuestro tiempo Daniel oró el profeta era un varón de Elohim Kadosh el oró le llegó la respuesta al mismo día una pregunta a los cuantos días veintiún días tardó la respuesta ¿está? o no entonces a ver tenemos que orar pidiendo respuestas positivas o sea no negativas si el eterno lo consigue ese mismo día homen porque dice la Biblia que desde que él oró fue oída su oración desde que él oró ya la respuesta pero se presentó un demonio mayor una potestad y Yahshua Hamshir les reprende todas esas potestades y a Satan mismo y estorbó la respuesta y es ahí donde entran los malajima en guerra entonces a ver por eso cuando oramos en el radio o acá etc decimos abacatos limpios en mi territorio tanto en la tierra como en los aires de toda potestad del mal y yo digo así ayudados por tu malaj Mijael así digo y no estoy diciendo algo antibíblico no porque hay guerra hermanos mucha guerra entonces hay que orar nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados potestades etc entonces la idea es una guerra hermanos precios entonces a ver si tú eres kadosh no dudes que el eterno te va a bendecir te va a sanar te va a dar prosperidad económica afuera de Shabbat todo te da todo nos da todo pero recuerda el tema de ayer no ataques a Joshua no ataques su cuerpo o sea a los hermanos no ataques la Keila no la ataques no te metas en problemas con el abacados recuerda que a Shaul lo tiró del caballo y lo dejó ciego por tres días entonces no le busquemos no le busquemos no le busquemos bueno ahora número treinta y seis si te falta pasión es como si frenaras la mano del Todopoderoso para bendecirte entonces mismo tú con tu falta de pasión por orar frenas la mano del Ojim que te quiere bendecir porque como oras miren por ejemplo ahorita ustedes y yo estamos levantados desde temprano yo te voy a decir mientras tú estás aquí en la administración desde tempranito ya con el toque del shofar etc yo ya estaba con mi talit allá en la casa de ustedes orando 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 clamando gimiendo por las almas por las almas por la Keila bendiciéndola a Keila pidiéndole al Eterno que alcance a los perdidos etc clamando gimiendo no perdiendo el tiempo pero hay que tener pasión para orar entonces tú y yo estamos igual de cansados o no o dormiste más mal ya no senes tanto también hay que cenar moderado entonces la idea es que estamos igual de cansados en lo físico nos cansamos pero la pasión no se va el fuego del Raja Codes no se apaga aleluya y si no ves después vas después te inyecto unas vitaminas tipo caballo que duelen y vas a ver si no te levantas ahora número 37 ora por todos como si rogaras por ti ten amor por los hermanos por esta tu Keila esta es tu casa esta es tu casa esta es tu Keila afuera no vas a encontrar más que pecado te lo advierto si oye feo te lo aviso no no vas a encontrar nada no vas a encontrar nada por favor escucha ora por todos como si oraras por ti ama los hermanos ama las hermanas y tu hermanas amense el tiempo se está acercando con el tema del miércoles van a ver como la Keila se va a encender en fuego en el Raja Codes ahora 38 nuestro anhelo debe permanecer hasta haber obtenido el objetivo es decir el anhelo el hambre de orar debe de permanecer hasta que hayamos obtenido la respuesta del Abacadosh eso dice en Lucas Yahshua orar y no desmayar porque entonces que clase de mesiánicos entonces debemos de seguir orando y permanecer orando hasta obtener la respuesta ahora el 39 todo esto es siempre en la voluntad de Yahweh recuerden que debemos de adorar a Yahweh y entonces está la veneración el respeto es la oración misma pero todo en la voluntad de Él y si insistimos más en la oración insistimos más y todavía no viene respuesta entonces tomar otras peticiones también que van sucediendo porque van hace un momento de pasar una lista grande de oraciones y ya oré y oré entonces esténse tranquilos hermanos aquí no se si tomas una petición de oración se ora se ora nada de que si esto para después no nada voy a orar le digo a los ancianos Abacadosh te pido por y Graciela por Jorge por Sergio etc y por apellidos entonces tengamos amor ahora esperamos la voluntad del Eterno decía yo si no es su voluntad entonces bueno ni hablar pero miren yo siento esto por experiencia te lo digo Marcos 11 verso 24 o sea las palabras de Yahshua no se puede contradecir el Eterno porque dice por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creer que lo recibiréis y os vendrá entonces ¿qué falta? más pasión más anhelo más santidad más fe pero lo que dije yo hace ocho días es muy cierto se ora pero al mismo tiempo la persona detiene la bendición porque dice a ver te pongo un ejemplo creo que ya lo dije hace ocho días Abba por favor manda las almas manda las almas manda las almas llegan las almas Roe llegaron 17 personas quieren ministración con usted ay pero estoy muy cansado no ¿para qué ahora? no sé si me doy a entender no yo no digo eso si estoy cansado físicamente yo lo primero que hago es Abba dame fuerza mira todas estas lindas personas que vinieron quieren saber de tu Torah y no quieren que los menece un anciano quieren venir conmigo dame la fuerza por favor te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach y si él me dice hijo si tienes la fuerza pero me dio comiste poquito comete un chocolate y me como un chocolate entonces ya estoy más fuerte y los ministro pero sobre todo sobre todo sin el chocolate es por el amor a Yahweh a las almas entonces tú estás pidiendo tu pareja o estás pidiendo un trabajo más pagado para el Shabbat estás pidiendo más trabajo te va a llegar vas a cumplir ahí está la cuestión ahí está la cuestión entonces a ver si yo estoy diciendo Abba Kaddosh manda la multitud tú me pusiste tú me pusiste aquí que entraría una multitud va a venir ya está es que ya vino muchos apostataron pero muchos siguen llegando y muchos llegarán aleluya entonces yo a ver si voy a pedir eso pero Padre Amado pero mi consultorio ¿quién lo va a atender? no, no, no el Eterno acomoda todo tan hermoso tan bonito mira a veces estoy consultando y estoy ministrando al mismo tiempo y se puede con la ayuda del Abba número 40 hay oraciones que nacen en un corazón frío y mueren en los labios esas oraciones no sirven hay oraciones que nacen en un corazón frío y mueren en los labios y esas oraciones no sirven no sirven no tiene una respuesta si uno oras sí ¿por qué? ¿cómo me atrevo a decir esto? por el punto 41 si una oración no mueve el corazón de un hombre la pregunta es ¿cómo moverá mi oración el corazón del Todopoderoso? a ver alguien me pide orar por él ¿puede usted orar por mí por favor? sí, claro voy a orar por ti con mucho gusto claro él tiene que sentir algo no es emoción él tiene que sentir el fuego él tiene que sentir la presencia del Rojaco de ser mi persona él tiene que sentir algo pero si mi oración no mueve el corazón de un hombre decía yo la pregunta es ¿cómo moverá el corazón de Yahweh? entonces hay que orar con pasión hermanos 42 la hipocresía aquí no tiene cabida es decir en la oración y en todo porque si oramos hipocritamente no no tiene cabida o sea la hipocresía no tiene cabida en una oración tenemos que ser auténticos si siguiéramos los mandamientos del Todopoderoso amarás a Yahweh con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza con toda tu mente con todo tu ser y si y si seguimos los mandamientos del Abacadós amarás a tu prójimo como a ti mismo uff amarás ¿cuál necesidad? siempre va a haber necesidades pero por eso el Eterno dijo que Israel sería cabeza y no cola entonces el problema es que se ora y se ora hipocritamente 43 bueno sobre este 42 nos podíamos extender toda una tarde pero 43 no tratar de engañar a Elohim ¿con qué? con la religiosidad ritual de la oración no tratemos de engañarlo no tratemos de impresionarlo porque él no se impresiona con nada porque él no se impresiona con nada porque él es el Todopoderoso entonces si tú tratas de engañar a Elohim con la religiosidad ritual de una oración la manera como te pones el talid así no todo eso no sirve no no es que estamos ante el Todopoderoso ni lo podemos engañar ¿para qué? no hay que hacer eso es un ridículo por ejemplo tratar de impresionar al Rey ¿para qué? no ser sinceros como niños 44 si comprendiéramos la grandeza del ser a quien estamos orando si quieren anotarlo si comprendiéramos la grandeza del ser o sea de Yahweh a quien estamos clamando orando evitaríamos la livianidad y seríamos siempre sinceros en la tefilá en la oración pero es que el problema es que la gente no comprende por lo que yo dije ayer no se le da el significado igual al valor y entonces eso ahí no hay entendimiento no hay comprendimiento de nada pero si pudiéramos si comprendemos el valor la grandeza de Yahweh entonces no seríamos tan livianos en la oración seríamos sinceros no hipócritas directos al grano al objetivo rápido él no quiere rollos y nada de eso él no quiere eso 45 no trates de burlarte de Elohim porque muchas veces o se ora con frialdad en las palabras repito se nace de un corazón frío y muere esa oración en los labios ni siquiera salió de la boca como va a llegar al cielo 46 ahora recordamos que los ángeles cubren su cara ante el eterno ahora el 46 sería esto en forma de pregunta ¿acaso no cubren su cara los malajín ante la presencia de Yahweh? o los ángeles tratan de impresionarlo miren que los ángeles son mucho mayor que nosotros en todo eso dice el Salmo 8 y lo creemos y es verdad y ellos cubren su cara ¿qué significa? son humildes y nosotros el ego miren los ángeles se han de reír de nosotros es un decir de los ególatras pues se han de reír es un decir es un decir es decir si nosotros siendo ángeles nos cubrimos la cara estos con ese orgullo con esa pelantería esa faramaya y lenguaje corporal ahí que ya expliqué los ángeles cubren su cara ¿sí o no? ¿sí o no? cuando Yahweh encuentra a Elías es un decir él sabía dónde estaba ¿qué hizo Elías se cubrió con el manto con el talit ¿sí recuerdan la administración? ¿sí o no? entonces a ver los ángeles acaso no cubren su cara ante Yahweh nosotros ¿cómo? actuar sinceros humildes pero en santidad decirle necesito esto padre tú sabes que lo necesito te lo pido por favor 47 pero va a ser en forma de pregunta ¿cómo decir palabrerías vanas que no nacen del alma y del corazón? ¿o para qué decir palabrerías palabras vanas que no nacen del alma y del corazón? ¿para qué? si no nacen de tu corazón mejor no ores si no nacen de tu alma no ores pero yo sé que hay santos y santas quedos sin quedos shot acá y allá y que nace del corazón y nace de su alma orar y pedir y clamar ellos son escuchados sí son escuchados sí pero la mayoría hágase un análisis si no nacen de tu corazón y de tu alma las oraciones ¿para qué lo haces? ¿para qué oras? 48 pero también en forma de pregunta ¿cuántas oraciones son abominables al Todopoderoso? ¿cuántas oraciones son abominables al Todopoderoso? porque el Eterno sabe tu corazón si está frío si eres un hipócrita si ves pornografía si hablas mal de los hermanos si atacas a Yahshua atacas a su reino atacas a su Keila ¿para qué oras? no pierdas tu tiempo ponte a ver la televisión pero lógico te tendrías que retirar de esta congregación porque aquí o Santos o Santos 49 lo que puede ser una bendición muchos lo han reducido a una obligación rutinaria y fría lo voy a volver a repetir lo que puede ser una gran bendición por orar muchos lo reducen a un ritual o sea una obligación rutinaria y fría no ores así hermano no ores así mira te estoy dando consejos que hago no lo que no hago porque si no qué hipócrita sería yo ¿verdad? oye hermano hay que orar con fuego en santidad que tu oración salga del corazón y que no muera en los labios tiene que ser en el fuego del Oaxacodes etcétera etcétera entonces no vuelvas una cosa rutinaria fría no no amados precios no hagan eso necesitas bendición ¿verdad? oh qué gozo necesitas bendición ¿verdad? aleluya ora en esa forma tendrás bendición 50 pedir pausadamente cosa por cosa entonces yo lo que tengo es un orden para orar por todos y aparte tengo varias oraciones que van fluyendo que el Oaxacodes pone en mi corazón bueno de hecho todo lo pone el Oaxacodes pero tengo unas hojas si a ustedes les consta oro por esto pero no lo hago de una manera rutinaria no aunque lo haga yo rápido estoy consciente de lo que estoy pidiendo por ejemplo limpia mi territorio tanto en la tierra como en los aires de toda potestad del mal para llevar tu bendita Torah hasta el último rincón de la tierra hasta me imaginé el planeta ¿me entiendes? o sea no nada más como perigo en mi mente por otro lado porque si no como entonces pedir pausadamente cosa por cosa o necesidad por necesidad súplica por súplica y avanzar a la segunda avanzar a la tercera avanzar a la cuarta 51 en el avino en el Padre Nuestro se pide se pide perdón venga tu reino ahora la gente no ha entendido eso porque el reino es la Torah quien es Joshua venga a tu reino o sea venga a tus mandamientos venga a tu reino o sea lo que el mande una persona no sé cantidad de gente en el catolicismo reza eso 50 veces al día pero no lo quieren no quieren el Shabbat no quieren la santidad las fiestas del Eterno mejor fiestas paganas como la Navidad y hay un nuevo romano entonces en el Padre Nuestro en el avino se pide venga a tu reino ahora una pregunta pero esto es para ustedes como Mesías y los amados preciosos ¿realmente anhelas el reino de Joshua? pregúntate pero de veras pregúntate ¿realmente anhelas o atacas el reino? recuerda que el reino es el cuerpo de Mashiach la Keilah mundial no me refiero a gozo y paz nada más sino a todos los hermanos que adoran a Joshua que siguen la Torah nada más no Kabbalah la Torah entonces pedimos venga a nosotros tu reino ahora pregúntate pero de veras de corazón hace un análisis de conciencia ¿realmente anhelas el reino? de veras ¿amas a los hermanos? 52 desde aquí de la tierra mucha gente detesta el reino del todopoderoso entonces ¿para qué orar con el avino? 53 el avino hay que reflexionar del Padre Nuestro para que se entienda para los nuevecitos hay que reflexionar cada frase porque no es invento de hombre Joshua lo enseñó y según la Biblia él es Aleph Tav el Todopoderoso Yahweh mismo él bajó se rebajó dejó su trono se humilló hasta el madero hasta la cruz hasta el madero ¿para qué? para enseñarnos Torah para enseñarnos Torah no he venido para abolir la Torah ni los profetas sino para cumplir ¿qué? la Torah para enseñarnos cómo guardar Torah bueno en el avino entonces vamos a reflexionar cada frase aleluya no perdonas a los que te ofenden guardas rencor odio resentimiento estás amargado pero en el avino dice eso que debemos de perdonar porque le estamos pidiendo perdón al eterno 53 o 54 miren al ver por ejemplo cómo los arqueros o sea los que tiran con arco ellos nada más ponen una flecha pero voy a apuntar para otro lado no te asustes así X ellos ponen una flecha no ponen dos flechas porque si no las dos van a errar entonces orar por cada cosa eso quería comentarles nadie pone dos flechas a la vez en el arco porque las dos van a errar el blanco entonces mejor poner una sola flecha una petición bien hecha como decía en el punto 50 pasamos a la segunda pasamos a la tercera pero hay personas que no saben orar bueno vamos a enseñarles a orar de acuerdo 55 volviendo al avino al Padre Nuestro bueno yo esa oración la oro desde muy niño desde muy chiquito tiene líneas claras peticiones claras y sobre todo ¿saben qué tiene? desde el principio exaltación clara exaltación entonces si tú oras un avino recuerda que no es una oración católica romana apostólica no no es una oración evangélica tampoco es una oración hebrea yo lo oro todos los días pero en conciencia bien ¿de acuerdo? ahora un comentario una recomendación si en el avino o en cualquier otra oración de repente tu mente voló por otro lado vuelve desde el principio mejor porque entonces estuviste orando inconscientemente entonces no eso no vale no es un mandamiento rabínico porque en el caso del judaísmo esto no es judaísmo en el caso del judaísmo ellos dicen que si no pronunciaron bien una frase se regresen hasta el principio pero son rezos de ellos no yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que tú empiezas Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre en español vengan nosotros y ya tu mente voló no ya no regresa desde el principio si se entiende claro ¿verdad? entonces si el avino es claro nosotros también debemos ser claros para pedirle al eterno cincuenta y seis el avino el Padre Nuestro tiene un orden maravilloso es la oración más hermosa que te puedas encontrar en la Biblia porque primero se exalta el nombre de Yahweh y si tú dices no pero es que es católica ¿dónde lo como? que lo hayas aprendido en el catecismo entre piñatas y no 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 esto es hebreo cincuenta y siete a ver tiene que haber en la oración inciso A una meta inciso B un anhelo ferviente inciso C una fe firme en Yahshua una meta un anhelo ferviente y fe firme en Yahshua y entonces tienes pedimos y es hecho y es hecho cincuenta y ocho muchos no creen en la oración muchos no creen se entibian por no orar y mucha gente apostatado porque no oran si hubieran dedicado más tiempo a la oración a la oración que está orando perdón que estar oyendo chismes y tonteras que no llevan a nada uff estuvieron a una altura espiritual tremenda el problema es ese que muchos no creen en la oración no aman a Yahshua cincuenta y nueve la oración es lo más grande que hay en el universo es lo más grande no es Saturno Júpiter no no la oración es lo más grande que hay en el universo a ver tú y yo los que amamos a Yahweh abrimos nuestra boca y antes de que la abramos pero abrimos nuestra boca y nos estamos comunicando con el Todopoderoso por favor amada Keila entendamos no hay otra cosa más grande tú puedes mandarle un telegrama a tu tía Cuquita bueno ya los telegramas pasaron de moda ¿verdad? le mandas un whatsapp a tu tía Cuquita es lo más grande del universo que te conteste tu tía Cuquita ya hijito ya te hice tus tamales es lo más grande lo más grande es la oración comunicarnos con el Abba con nuestro Creador con nuestro Mashiach 60 tiene una influencia tan real y valiosa que Yahshua lo dice tiene una influencia la oración tan grande y valiosa tan real y Yahshua lo dice él lo dice porque él es el Todopoderoso entonces su influencia la oración de un Kadosh puede mucho tiene una influencia tan real es real esto hermanos y tan valiosa que Yahshua lo dice aquí está Marcos 11 24 61 Elohim ha prometido escuchar nuestra oración fíjense que hermoso porque aquí hay una promesa en Marcos 11 24 Yahshua ha prometido escuchar nuestra oración y él cumple sus promesas él no es como el hombre él no es hombre él es el Todopoderoso por eso la gente quiere rebajar a Yahshua hay seres o mesiánicos que ministran no él no es Dios él no es Dios no él es un ser humano por favor por favor que ser humano a ver tú le vas a pedir a un ser humano algo imposible un milagro no le pedimos a un humano tú si lo entiendes por eso estás en esta congregación ahora número 62 bueno pero no se olviden del 61 Elohim ha prometido escuchar nuestra oración fíjense que hermoso y él va a cumplir él cumple sus promesas 62 recuerda que el sumo Cohen en la Torah tenía que ser perfecto y eso tiene que ver con lo que voy a ministrar el día miércoles el sumo Cohen no podía tener una oreja más grande una ruptura de hueso etcétera tenía que ser prácticamente perfecto bueno pero Joshua él es el sumo Cohen y él es perfecto y como es perfecto hay una cosa que hay que analizar hermanos a ver permítame un poco de locura como dijo Rafa una cosa que es perfecta no necesita añadirse ni quitársele nada como dice el Salmo el 19 de la Torah es perfecta aleluya bueno entonces alguien que es perfecto no se contradice anótalo pero aquí nos está hablando del Elohim mismo y él es el sumo Cohen entonces él no se contradice él no se contradice no no se contradice y a veces los humanos aunque no querramos cometemos tonterías y a veces sin querer nos podemos contradecir no para pecar pero a lo mejor se nos olvidó algo no pero es que quedamos en este no te estás contradiciendo doctor Palacios ah sí perdóname no lo anoté en mi agenda etc alguna cosa una tontería pero que no sea pecado 63 es extraordinario que gente tan insignificante como nosotros pueda hablar con el Todopoderoso eso es extraordinario eso es extraordinario es que es lo más grande hermanos a ver aquí no se trata de sintonizar un radio vamos a suponer que este estuche de lentes fuera de mi celular lógico fuera de Shabbat no ahorita entonces yo quiero sintonizar sin hat orar radio luego soy paz y tengo que tengo que accionar algo en mi celular y ya está ya está la administración o la halel o en la tablet etc o en la computadora tengo que sintonizar ahora si queremos sintonizar el FM de Tehuacán tenemos que prender un radio o tal vez el mismo celular etc aquí es algo más más a ver vamos perdóname que use esas palabras voy a sintonizar el canal por el cual mi Padre Celestial me va a oír es algo extraordinario que que tu oración a ver piensa esto que tu oración llegue más allá de las estrellas dime que cobertura de radio tienes de FM cuántos 120 kilómetros máximo aquí por ejemplo con internet podemos llegar a todo el mundo pero a Marte a la luna no verdad otra galaxia no pero la sintonía por así decirlo perdóname esas palabras el canal de bendición para poderme comunicar bueno podernos comunicar ustedes y yo con el Todopoderoso ¿cómo es eso? ¿cómo? ¿acaso sintonizas algo? te haces la boca chueca o le mueves a tu oreja es en el Espíritu eso es extraordinario 64 piensa en santidad tu voz tu oración es escuchada más allá de las estrellas bendito yasha bendito yasha piensa eso hermano piénsalo en santidad tu voz tu oración es escuchada más allá de las estrellas 65 y termino la Biblia la Torah el Tanaj dice esto que seremos librados de las aguas más profundas que seremos rescatados de los problemas más angustiantes que seremos alimentados en tiempo de hambre repito todo eso está pero seremos librados de las aguas más profundas seremos rescatados de los problemas más angustiantes seremos alimentados en tiempos de hambre a pesar de la adversidad Elohim hará que salgamos adelante lo hizo hace miles de años con los hijos de Israel a través de Moshe y lo hará el Eterno en la Gran Tribulación para los que amamos su nombre y guardamos su Torah ahí tienes este tema de si hay oración habrá poder cierra su tanagamados preciosos por favor despierta al que tienes al lado dale un peñizco no más nada más un peñizco bueno y vamos a levantarnos vamos a ponernos de pie ahora todo esto que te he dicho bendito es el nombre de Yahweh es porque yo lo hago es porque yo lo hago yo no puedo recomendar algo que yo no haga a ver pues no se puede eso hermanos como con que autoridad sería sería como quererme burlar del Eterno o burrarme de ustedes no 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 los kadoshin y las kadoshio de acá y de allá valen más que oro porque fuiste comprado con la sangre bendita de Yahshua yo no te puedo engañar no yo oro con los puntos que como de esa forma pues y de todos los otros cursos de tefila que ha habido y que vamos a seguir con este curso de tefila analiza estos temas revisa tus apuntes vuelve a ver el video o escucha otra vez el audio ya que esté desde luego en Youtube en Youtube en Youtube en Youtube website jmps.mx avacados c.mx